La canción es el escenario, ¿sabó? Para iguales el poder de decir Se aprecio a los niños, ¿sabó? Los emociones y su mero Para igualar a la gente que ya nos acompaña Y por ahí vamos a tratar La canción es el escenario La canción es el escenario Se aprecio a los niños, ¿sabó? Se aprecio a los niños, ¿sabó? Para el escenario de los niños, ¿sabó? Se aprecio a los niños, ¿sabó? Y las queridas sombreras Vamos a hacer el música Vamos a ir a empezar y empezamos a trabajar en Puerto Rico y vamos a empezar con esa lucha por aquí antes de iniciar queremos que se bajen por favor del escenario si no nos vamos a batallar es un saludo a toda la gente que está en el escenario nos van a inculpar a los silencios y que no lo sabes vamos a ir a acceder a todos los que nos acompañan mis hermanos y la iglesia de la querida Sergi y la querida Sergi y saluda Sergi para el dios Fermi este chico de hoy me dejó para la copa de fondo para la chocas de los seis como que piensan el el mundo del corazón piensan el amigo como que se ve para estar juntos los dos para no solo los dos con su espada de milk las 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 phobia para mi como dice Saúl para tres niños como de la cabina y saludos y saludos Huesos César y saludos hasta el sur y saludos y saludos y saludos y saludos y saludos ¡Pegamos la noche de la noche! ¡Un saludo! ¡Triaco! ¡Se caen con la noche de Dios de la noche! ¡Alamos! ¡Legame el limón de la noche! ¡Un saludo! ¡Ladieguen el saludo! ¡Ladieguen el saludo! ¡Nos días de la noche! ¡Aquí va! ¡De toshado! ¡Seguera todo lo que es! ¡Pegamos! ¡Venga, saludo! ¡Venga, al gato! ¡Anda, señor! ¡Osamos! ¡Aguanta, señor! ¡Eso, Pacho! ¡Luca la rosa! ¡Saúl! ¡Venga la guitarra! ¡Vámonos! ¡Vámonos, pero que es Saúl! ¡Anda, señor! ¡Voy a entrar en grato! ¡Lejado! ¡Llega, señor! ¡Osamos! ¡Venga la guitarra! ¡Vámonos, a verlox! ¡Y suelte! ¡Luca la rosa! ¡Hace que no se ve, no vamos a dar salud! ¡Hace que no se ve, no vamos a dar salud! ¡Lo vamos a dar salud! ¡Hace que no se ve, no vamos a dar salud! ¡Vamos! ¡Venga, Sabores! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos a poner esos nuevos videos! ¡Vamos a ponerse el escenario! ¡Sabor! ¡Esta noche se encuentra en la división del gráfico! ¡Ahí! ¡Ajá! ¡Este año con Mario Sota el pie fuerte! ¡Ca y de serie con Max! ¡Venga Blanco, Ramón, Ramón! ¡Ahí! ¡Vamos a ponerse los nuevos videos! ¡Also que se vayan en el escenario! ¡Vámonos! 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 Es Saúl Es Saúl un segundo señor Los Panáticos En su plazo módica Vámonos Llego con Santa Rosa Siempre con los médicos vamos entiéndolo Vaya Saúl Oye, ¿cómo te sube? ¡Ajá! Se cayó el nacional de los Axios Por el ser, conversamos ahorita niños Puede pasar un accidente No se acertos, muchas gracias Leciéramos a dar, que se luz al aire Nos vamos a su cuenta. ¡Vámonos! Saúl Vicky Borras 54 Lisset Lilia Enis Anita Esa es Mariela Hoy no se acontó el año El segundo puesto ¡Venga! ¡Anavales! 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 ¡Vamos! ¡Ande el salvi! ¡Oye, como dice! ¡Sahora! ¡Ya viene el sonido Gonzalo! ¡Ya viene el sonido Gonzalo! ¡Ande el bolso! ¡Vamos! ¡Eso, vamos! ¡Sahora! ¡Ajá! ¡Oye, como dice! ¡El senador Sergio nos dice, saluda! ¡El original! ¡Es de Ciudad Rópega! ¡Ajá! ¡Ahora nos acompañan! ¡Vamos! 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 ¡Dice Marcel! ¡Ya llegamos! ¡Aquititos! ¡MK07! ¡Hoy nos recordamos! ¡Mé? ¡Ayá! ¡Ajá! ¡Semper a Dios! ¡Ajá! ¡Mé? ¡Mé? ¡Oh! ¡Apoñamos el bateo de los sonidos! ¡Ajá! ¡Mé? ¡Jueve los sonidos! ¡Oy! ¡Undicos sonido! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos a aguantar al Té 13! ¡Tambilocos! ¡O sobre el partido! ¡Angele Chucky! ¡Amá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale a Uster! ¡Cuídate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rangelo cancerado! ¡A distorsión primera! ¡Un saludo para Alexis! ¡A Antonio! ¡Genio dos tomares! ¡Un saludo! ¡Ahh! ¡Recuadrón de los morirnos! a a a a